Vamos a dar inicio al simposio programado en esta sala. Como primer expositor tenemos al doctor Carlos Santos, conocido por todos nosotros. Él es un médico investigador. El doctor, actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Educación en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Él va a tener a cargo el tema, ¿Cuál es el futuro del tamizaje en cáncer de CERNES? Un aplauso para el señor doctor Santos. Gracias, doctor Arroyo. En esta presentación, para exponerles mi punto de vista respecto al futuro del tamizaje o del despistaje en cáncer de cuello de lútero, voy a hablar primero de la historia natural del cáncer de cuello. Segundo, los métodos de tamizaje que se usan, incluyendo los métodos clásicos que hasta ahora predominan, para luego echar una mirada a los métodos alternativos, incluyendo la infección visual y la prueba que busque el virus del papiloma, así como los llamados marcadores biomoleculares que van a tener un lugar que ocupar en este estudio, en este proceso de screening o tamizaje en un futuro no muy lejano. Finalmente, si nos da el tiempo, hablaremos un poquito de cómo será el tamizaje en la era post-vacunación, suponiendo que se pueda vacunar a la mayor parte de la población. Cáncer de cuello de lútero, como ustedes saben, es un proceso de oncogénesis más o menos largo, felizmente largo, que empieza con una infección viral, el virus del papiloma humano, de alto riesgo, penetra en el epiterio del cuello de lútero a través de los microtraumas o microabrasiones que se producen en el acto sexual. Este virus va a las capas basales del epiterio, que es donde infecta las células, y luego tiene dos formas de comportarse. La más común es la infección productiva, en la cual simplemente va a reproducirse y a producir una nueva partícula viral que puede dar una lesión morfológica llamada verruga y que tiene la capacidad de infectar a otro huésped. Esta es la infección productiva, pero la no productiva es la más peligrosa porque entonces el virus es capaz de producir transformación maligna de las células del epiterio cervical, empezando siempre por las capas más inferiores. Cuando las células anormales ocupan el tercio inferior, tenemos la primera lesión precancerosa, que es la displasia leve, considerada lesión de bajo grado, porque tiene un potencial relativamente pobre de llegar a cáncer. Pero si estas células anormales ocupan dos tercios, ya tenemos una displasia moderada, considerada la primera lesión de alto grado. Y finalmente, si hay compromiso de todo el epiterio, tenemos el NIC3, o cáncer in situ, y displasia severa. Ambas, displasia moderada y NIC3, forman lo que se llama lesiones de alto grado, que sí tienen un potencial de ir a cáncer cuando rompan la membrana basal. Como les dije, el proceso de oncogénesis es largo, toman 10, 15, 20 años, y las lesiones de bajo grado, la lesión en su mayor parte, el 80% por lo menos, y el 85% no va a representar un riesgo de avanzar a cáncer. En cambio, las lesiones de alto grado tienen un alto potencial, según los estudios, va de 30, incluso hasta 70% de avanzar hacia cáncer, y ese es el objetivo principal de los procesos de prevención secundaria, que buscan las lesiones de alto grado, para curarlas, detectarlas en una etapa curable y eliminarlas. De esta manera, romper el proceso de historia natural. Y, finalmente, la parte inferior, verán ustedes, respecto a la infección del virus del papiloma, no es la infección incidente la que constituye un factor de riesgo, sino la infección persistente. La mala noticia, les decía yo en la charla de esta mañana, es que el 70 al 80% de las personas, en algún momento de la vida, adquieren el virus del papiloma. De manera que, la regla es haberse infectado alguna vez, en vez de la excepción. Y la buena noticia es que, también el 80 al 90% de las personas, son capaces de eliminar la infección del papiloma virus, en un lapso no mayor de uno o dos años. Esa es una infección incidente, que no es un factor de riesgo, pero la infección que persiste más allá de los dos años, es la infección persistente, y esa sí es el factor real del riesgo para desarrollar cáncer del cuello del útero. Entonces, podemos hacer prevención primaria a este nivel, primer nivel, para evitar la infección por el virus, y podemos hacer prevención secundaria más adelante. Es importante conocer la composición del genoma viral del papiloma virus, para entender cuáles son los oncogenes, es decir, aquellos genes que pueden producir transformación maligna. A partir del genoma del papiloma virus bovino, aprendimos que los oncogenes del papiloma virus son el E6 y el E7. Estos oncogenes, el E6 y el E7, son capaces de producir oncoproteínas del mismo nombre, el E6 y el E7, que transformarán las células hacia la malignidad. En cambio, tenemos en este lado las proteínas veninas, por así decirlo, que son la L1 y L2, que no van a producir cáncer, pero que sirven como antígenos para la vacuna profiláctrica de las que disponemos hoy en día. Muy bien, entonces, los métodos de tamizaje, tienen acá ustedes un resumen de la metodología que se puede utilizar como tamizaje, empezando por la clásica psicología y sus variantes, hasta las modernas como son pruebas que busquen el virus del papiloma, los marcadores biomoleculares como el P16, y los métodos de baja tecnología como la inspección visual. Vamos a echar una mirada analítica a cuáles serán los que nos van a servir a Perú como país, y cuáles se usarán en el futuro cercano tanto en los países desarrollados como en los países del mundo en desarrollo. Es importante echar una mirada otra vez a la historia natural para ver cuál es el lugar de los biomarcadores. Si ustedes se van muy temprano en la historia natural, se van muy atrás en la historia natural, sucede que van a tener un grupo de pacientes detectados que nunca van a ser cáncer, porque están en el grupo que van a regresionar. En cambio, si se van más adelante, en la historia natural encontrarán ya los verdaderos precursores de cáncer que están acá, las lesiones de alto grado, y los cuales se pueden identificar utilizando marcadores biomoleculares. Entonces, el BPH, la prueba que buscan bien el papiloma, prácticamente se puede hacer a lo largo de toda la historia natural, desde la primera infección. La citología, generalmente cuando ya hay una lesión precancerosa, y los biomarcadores moleculares en la última parte del proceso de oncogénesis, donde ya tenemos verdaderos precursores que van a evolucionar hacia el cáncer. La citología es el método más usado en la actualidad en todo el mundo, y tiene un largo historial de uso que ya son décadas, desde que el doctor Papá Nicolau lo introdujera, y que ha permitido disminuir la cantidad de cáncer invasor en los países industrializados. Sin embargo, es un proceso largo, porque requiere a los positivos hacerle por postopía, biopsia dirigida y luego el tratamiento. Esto será suficiente para resolver más o menos el 75% de los casos. El doctor Papá Nicolau introdujo este método que resulta genial por la sencillez y lo barato que resulta, y su capacidad de identificar precursores de cáncer de cuello, y que han disminuido las muertes por cáncer en los países industrializados. Sin embargo, no tenemos un solo ejemplo en el mundo del desarrollo de éxito de este tipo de programas. En el hemisferio norte sí, pero en el hemisferio sur prácticamente no hay un solo ejemplo de éxito con este esquema basado en citología. Y es porque el Papá Nicolau tiene sus propios pecados. Su pecado intrínseco es que tiene una tasa de falsos negativos. Es decir, la sensibilidad del Papá Nicolau no es lo alta que esperábamos y que pensábamos. Las tasas de falsos negativos van hasta 40%, hasta 45%, hablando de lesiones precursoras. Y este análisis es muy importante porque nos demuestra que la sensibilidad de la citología está alrededor de, ¿cuánto creen? 55%. Bastante lejos de lo que se necesita para un buen método de tamizaje. La principal virtud del método de tamizaje debe ser su capacidad de identificar a los enfermos o a enfermedad. Eso es sensibilidad. Y en este caso solamente llega a 55%. Como decía el doctor Eduardo Cáceres, esto es una moneda. Si usted tira la moneda, tiene 50% de área de cara y 50% de sello. Y es más, el país que era paradigma de la citología en Latinoamérica, que era Chile, con la excelente escuela que hizo el doctor Rodrigo Prado con un altísimo grado de control de calidad, nos ha dado últimamente un dato preocupante. La sensibilidad en Chile actualmente está en 44%. De manera pues que estos sistemas basados en citología, por lo menos en nuestros países, no han funcionado. Y es porque el sistema, como les dije, tiene demasiados pasos. Desde que se toma la muestra, generalmente pasan dos meses antes de que la paciente obtenga el resultado. Si es que lo obtiene. Y las positivas, en muchos países de Latinoamérica no se tratan. Simplemente no reciben el resultado o lo reciben y no llegan a tener el resultado. Esto hace que el sistema entero sea una falla. Y muchas razones para que falle el sistema. Por ejemplo, acá ven ustedes una serie de dispositivos para tomar la muestra. Y el doctor José Jerónimo, un peruano que se formó en el INE y ahora trabaja en Estados Unidos, hizo un estudio muy interesante en el cual demostró que las lesiones precancerosas que más se perdían en la detección eran las que estaban localizadas en el cuadrante superior derecho. Y eso lo explicó él, y creo que tiene razón, por un factor mecánico. Cuando uno toma la espátula de aire y empieza a las 12, la gira y la mano llega hasta las 9. Y no puede, la mano en un solo giro no puede cubrir los 360 grados. Entonces, por eso que los cuadrantes de la derecha se cubren y el inferior izquierdo se cubre, pero el superior izquierdo no. Y estas son las causas principales. Él demostró en ese estudio que esas lesiones localizadas ahí eran las menos detectadas. Para mejorar el rendimiento de la citología se ideó la llamada base líquida, en la cual se toma la muestra con un cepillo que entra al endocervis también, y todo el material o la mayor parte del material obtenido va a un medio preservante líquido, enriquecedor que preservante. Entonces no se pierden las células que se quedan en la espátula. La van al medio líquido, el cual es procesado adecuadamente, se elimina lo que oscurece como sangrado, infección, y se deja básicamente las células que nos interesan en un área muy pequeña, de manera que el citopatólogo puede examinar con más comodidad y buscar las células anormales. Se dijo que citología base líquida mejoraba el rendimiento de la citología en sensibilidad, pero ahora sabemos que no, que básicamente no ha sido una gran ayuda, sobre todo en países como el Perú, y además es costoso, de manera que no significa una buena alternativa. Nunca tiene en la parte inferior la monocapa con células limpias, que permitiría un mejor estudio. Existen otras tecnologías como la sonda polar, que ya tiene varios años de estar en el mercado y que no tiene éxito. Tenemos la cervicografía que tiene décadas de estar en el mercado, es una cámara con un flash en anillo, con una distancia focal fija, que facilita la toma de una foto del cuello de núteros, esto lo puede hacer un personal que no es médico incluso, y enviarle la foto a un experto fotocopista, que lo examinará en la pantalla, una pantalla como esta, y dirá, este cuello está sano, este cuello tiene un precáncer, o este cuello tiene un cáncer. Y a vuelta de correo le dirá, envíelo para manejo. Sin embargo, este método, como les digo, no se ha consagrado, a pesar de tener décadas de existencia. ¿Cuáles son los métodos alternativos que tenemos a mano en el momento actual? Yo diría, hay de alta tecnología y de baja tecnología. Los de alta tecnología son los que buscan el ácido exóxido moleculérico del virus, del papiloma, y también los que buscan los biomarcadores moleculares. Los de baja tecnología son la inspección visual con ácido acético. Inspección visual significa aplicar ácido acético en una solución de 3 a 5% por un minuto en el cuello, y mirar luego con una buena luz, que generalmente es una lámpara de 100 watts. Y si uno ve que aparece esta lesión, aceto blanca, de bordes gruesos y definidos en la zona de transformación, puede decir que este es un caso positivo para precáncer. Tendrá un diagnóstico inmediato, y podrá tomar una decisión terapéutica inmediata. Este es un método ideal para hacer la filosofía llamada ver y tratar o tamizar y tratar. Entonces uno le puede proponer en ese mismo instante a la paciente, decirle, vamos a hacer un tratamiento con un método ambulatorio fácil, que es la acción de terapia. Y se ha escogido crioterapia porque es barato, porque no necesita corriente eléctrica, no necesita anestesia, y es razonablemente efectivo para eliminar lesiones de alto grado. Ahora, ¿qué cosa es? Más ejemplos de inspección visual, uno puede incluso detectar un cáncer inicial en una inspección visual, o puede haber más casos positivos. Muy bien, ¿y este sistema es mejor o peor que la citología? Los estudios hasta ahora demuestran que en términos de sensibilidad, es decir, capacidad para encontrar enfermedad, es por lo menos tan bueno como la citología, y en la mayoría de estudios es mejor. La sensibilidad de la inspección visual, generalmente está por encima del 60%, llega hasta 70% en la mayoría de estudios, y existen algunos, como el doctor, lo que hizo el doctor Sankar y la INE, que llegan a 90%, pero en general yo diría que está alrededor del 70% a 77% en términos de sensibilidad. O sea, ventaja al Papa Nicolau en términos de sensibilidad, no así en términos de especificidad, porque es menor que el Papa Nicolau y tiene una tasa de falsos positivos. Sin embargo, creo yo que es un método útil, sin ser perfecto, para ser aplicado en países de bajos recursos, en los cuales en este momento no tienen ninguna oferta en términos de prevención secundaria. Y incluye la filosofía de tamizar o tratar, o ver y tratar. Nuestro grupo fue el primero que hizo una prueba de esta filosofía de ver y tratar ya en la década del 90. Publicamos este estudio de 600 pacientes en el cual les demostramos que el manejo en una sola mañana, en un solo día, era adecuado en casi el 70% de nuestras pacientes. De manera que esta es una filosofía útil para países en desarrollo, ¿Qué pasa con la tecnología, con los métodos de alta tecnología, como son las pruebas que buscan el virus del papiloma? Existen algunas que amplifican el blanco, el mejor ejemplo es la reacción en cadena de polimerasa, que es la mejor técnica en términos de sensibilidad, pero que es cara, es compleja y que puede contaminarse. Actualmente no hay ningún método de reacción en cadena de polimerasa suficientemente validado en el mundo y hay que tener mucho cuidado con las recetas caseras de reacción en cadena de polimerasa. En cambio, el otro método que se llama captura del híbrido que amplifica no el blanco, sino la señal, es el método más usado en el mundo actualmente, un poquito menos sensible que es la reacción en cadena de polimerasa, pero muy confiable, reproducible y, digamos, validado hasta ahora. ¿Por qué usar una prueba que busque el papiloma virus? Porque sabemos ahora que prácticamente el 100% de los cánceres del cuello están relacionados de manera causal, podríamos decir, con un virus de alto riesgo, el papiloma humano de alto riesgo, incluyendo el adenocarcinoma. Epidermones y adenos están producidos o relacionados con un virus del papiloma. Entonces, tiene lógico utilizar una técnica que busque el virus en ese tumor. Y es más, las virtudes principales de las técnicas que buscan el virus son primero la alta sensibilidad. Vean ustedes, en estas series, la sensibilidad está por encima de los 90. En todas, está por encima del 90%. Una excelente sensibilidad, o sea, la capacidad de detectar lesión precancerosa. La otra virtud de las pruebas que buscan el ácido nucleico del virus es que tienen un excelente valor predictivo negativo. Es decir, si una mujer tiene una prueba de captura híbrida negativa, puede estar segura de que en los siguientes 10 años no va a ser un precáncer, ni mucho menos un cáncer. Vean ustedes estas dos curvas y verán que las mujeres que tienen una prueba negativa para el papiloma virus, en este seguimiento de 10 años, prácticamente no hacen cáncer, no hacen lesión precancerosa. Las que tienen los virus peores, que son el 16 y el 18, sí tienen una gran tasa de lesión precancerosa a lo largo de los 10 años. De manera pues, que el valor predictivo negativo es importante porque nos va a permitir, ¿qué cosa? nos va a permitir extender los intervalos entre el camisaje, ya no cada año como se hace con el, en muchos casos con el papaliturado, sino a 3 años, a 5 años, incluso a 10 años, con bastante seguridad. Y hay gente que dice que incluso gastaría una sola prueba del virus efectuada a los 35 años de edad, vamos a decir, para disminuir la mortalidad por cáncer de puente. Existen también, como les digo, los biomarcadores que en un futuro probablemente van a jugar un rol y que identifican mejor aquellas lesiones precancerosas que sí van a avanzar a cáncer. Porque sabemos que no todas las lesiones precancerosas van a llegar a cáncer. Pero estos biomarcadores identifican mejor aquellas lesiones que tienen un real riesgo de avanzar. Y uno de los más usados es la proteína llamada P16. El P16, por ejemplo, por este método tiene tiña a las células que lo contienen. Este es un cáncer in situ. Y acá ven ustedes que hay una buena atención que le está demostrando la presencia de la proteína P16 y nos permite suponer que esta lesión precancerosa sí va a avanzar a cáncer de invasor. Tenemos entonces que considerar en países desarrollados y en desarrollo el costo-efecto de cada tecnología que va a predominar en los años que vienen. Otra última forma de segunda prueba para identificar las que tienen más riesgo es la tipificación del virus. Les dije que los peores son el 16 y el 18. Entonces, si uno tiene una prueba positiva para el virus y le hace una tipificación y le resulta un 16, tiene mayor información acerca del riesgo que tiene esta mujer de desarrollar cáncer. si le toca un papiloma virus de alto riesgo que no sea el 16 y el 18 puede estar más tranquilo. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, en la parte blanca es la proporción de lesiones precancerosas que se limpian por otros tipos que no sean el 16 y el 18 y la proporción se achica cuando se trata del 16 y el 18. Es decir, la mayoría de los que tienen el 16 y el 18 tienen riesgo de avanzar a cáncer. Bueno, entonces, la prueba del papiloma virus del ADN está reconocida hasta por la OMS como una prueba que serviría como tamizaje o como screening. El problema es el costo, porque cuesta alrededor de 70 o 80 dólares una prueba de captura del híbrido. Entonces, los países que pueden afrontar esto, como los países del hemisferio norte y los camisados, probablemente el esquema que se va a usar pronto es este, en el cual el tamizaje se hará con la captura del híbrido los casos que sean negativos serán citados en 5 años. Los casos que resulten positivos que más o menos es un 15% de positivos es lo que se espera en una población general. Tendrán que tener luego una segunda prueba para identificar mejor a los que realmente van a avanzar a cáncer y esa segunda prueba seguramente va a ser otra citología, pueden ser pruebas moleculares como la proteína P16 o pueden ser la tipificación para ver si está en 16 o 18. Y aquellos que resulten positivos entonces tendrán tratamiento que en los países desarrollados no va a ser crioterapia, seguramente va a ser LIP, o sea, la excisión con aces de centroquirúrgica. Pero ¿qué pasa en países como el Perú en donde no podemos afrontar una captura del híbrido tan cara de 70 o 80 dólares? Pues ya existe en el mercado, todavía no en el mercado, pero ya existe el método de captura de híbrido barato, rápido y confiable. Esto se llama el Care HPV que ha sido desarrollado por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos en conjunto con la industria y esta captura híbrida modificada se puede correr fácilmente en dos horas, en dos horas y media uno tiene el resultado, va a costar menos de cinco dólares por mujer tamizada y es bastante reproducible y confiable, a veces no necesita más que una batería y se hace con reactivos químicos fáciles de manipular. Acá ven ustedes que estos son el estudio inicial que se hizo en China, son técnicos de laboratorio que tienen los reactivos en colores para no equivocarse y rápidamente procesan la captura de híbrido de dos horas, dos horas y media. Se corren baterías que pueden ir desde 20 hasta 80, 90, un solo corrido dependiendo del número de mujeres que se han danizado en esa sesión. Esta prueba ha demostrado que tiene una muy buena sensibilidad que está como ven ustedes alrededor del 90% con muy buena especificidad también que está en 80 y tantos y que probablemente esa es la solución para nuestros países. Entonces, ¿cómo se va a hacer probablemente en países como el Perú en el futuro cercano cuando reemplacemos la citología por la prueba barata y confiable de papilomavirus? Haremos el tamizaje con esta prueba barata o el QNHPV. Los casos negativos serán citados para que vuelvan en 5 años y aquellas positivas, más o menos 10 a 15%, tendrán inspección visual como segunda prueba para identificar a aquellos que tengan un epiterio de aceto blanco y que serán tratadas de preferencia al mismo día con un método sencillo que será la epitioterapia. De esta manera habrá un manejo efectivo y adecuado a nuestras posibilidades económicas. Y se puede hacer en una sola sesión, se puede hacer en la periferia, incluso en las provincias más deprimidas y puede ser manejado por personal básico que está en los centros de salud o en el último puesto de salud. Pueden ser capacitados para hacer este manejo. Creo que aquí paramos. ¿O tengo algo de tiempo? Bueno, entonces, última palabra respecto a cómo será el tamizaje en la era post-vacunación, suponiendo que se haya vacunado a más del 70% de la población blanco adecuadamente, entonces va a cambiar la situación porque como resultado de la vacunación disminuirán las lesiones relacionadas con los virus 16 y 18 que son los peores. Entonces, quedarán las lesiones relacionadas con los demás virus de alto riesgo que son más lentos, enfermedad más lenta, que empieza generalmente más tarde en la vida y que demora más en llegar a cáncer invasor. Entonces, tendremos que la prevalencia disminuirá. La prevalencia de la enfermedad sabemos que nos va a ahorrar por lo menos el 50% de las lesiones precancerosas y nos va a ahorrar el 70 o 80% de los cánceres de esta vacuna. De manera que la prevalencia disminuirá. Esto tiene efectos en los valores predictivos. El valor predictivo positivo empeorará y el negativo mejorará. Pero básicamente lo que va a pasar con el citotecnólogo, actualmente el citotecnólogo se sienta frente a su tabla donde tiene, vamos a suponer, 100 láminos para examinar. En el momento actual vamos a suponer la tasa de positivas que va a encontrar depende del lugar. En Lima más o menos es 2.5 o 3%. En otras partes del Perú probablemente puede esperar un 5%, un 6% de positivas. Entonces, de examinar 100 láminas que le va a tomar todo el día va a encontrar 5 positivas. ¿Qué pasa si vacunáramos a todos nuestros pacientes? La tasa disminuiría vamos a ponerle a 1%. Entonces, el examinador se va a pasar el día mirando láminas 100 láminas para encontrar un solo positivo. Eso va a afectar su rendimiento porque se va a aburrir. Entre comillas se va a aburrir y se le va a pasar el positivo probablemente. Entonces, esto depende, esto pasa ¿por qué? Porque es un método subjetivo. El examinador depende de la subjetividad del examinador. Entonces, en el futuro probablemente después de la vacunación se van a utilizar métodos objetivos que no dependen del examinador sino simplemente de la metodología tales como la prueba que busca el virus del papiloma. Entonces, en la era post vacunación ¿el tamizaje será necesario? Sí, porque no todos los cánceres serán eliminados por la vacuna. Se puede comenzar más tarde a tamizar porque la enfermedad es más lenta y los intervalos de tamizaje pueden ser más prolongados también, ya no cada tres años quizá más cinco o diez años y se utilizarán métodos objetivos como la captura del híbrido o los biomarcadores. En conclusión es que el menú de posibilidades de técnicas o métodos para prevención de cuello uterino de cáncer de cuello uterino está variando y se ha ampliado. Es necesario entonces idealmente crear un programa de prevención primaria con vacunas aunado a un efectivo programa de prevención secundaria y para ello la educación juega un rol muy importante y el entrenamiento de personal de salud capacitado para llevar a cabo estos sistemas de prevención. Gracias. A continuación el doctor Luis más lo es